Muchas gracias, un saludo muy especial desde Colombia para todos. Muchas gracias, me presento primero, mi nombre es Sebastián del Toro. Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué es la Cámara de Representantes? Tenemos una capacidad de correo muy baja, solamente teníamos 5 GB por buzón, lo que al pasar de tres meses aproximadamente los funcionarios se quedaban sin espacio en buzón y dejaban de recibir información vital para el funcionamiento del correo electrónico. También hay una Cámara del Senado, ellos contaban ya con esta herramienta y teníamos, digamos, entre cejas y cejas las buenas prácticas que ellos realizaron con esta G Suite. Y finalmente en la tercera etapa se realizó la migración de todos los correos de la plataforma anterior, obviamente con el acompañamiento por parte de Certica en el tema técnico a través de herramientas de migración. Logramos pasar toda la información que teníamos de un cliente anterior a la G Suite para que los usuarios no sufrieran ninguna pérdida de información. Sobre todo en la situación actual, entonces se volvió un pilar estratégico para la Cámara de Representantes debido a que nos dio una continuidad operativa. Los usuarios podían trabajar un pilar estratégico en todo el tema de tecnología y de apoyo para la Cámara de Representantes. Los usuarios podían agendar sesiones, los usuarios podían, además de recibir los correos, trabajar en conjunto con otras dependencias sin necesidad de estar físicamente en sitio. Tomamos la decisión de quedarnos con G Suite como una adaptación que hizo Certica para la Cámara de Representantes, una adaptación a la normatividad, a la ley, para que cumpliera ya con las exigencias no del correo ni de la ofimática, sino con las exigencias de la misionalidad de la entidad, que es el tema legislativo. Nosotros adoptamos ya un nivel de trabajo avanzado donde podríamos hacer lo que se hacía presencial de manera remota. Además de esto, tuvimos un gran respaldo en cuanto al tema de seguridad por parte de Google. Podíamos grabar las sesiones plenarias que anteriormente se transmitían en vivo por el canal del Congreso, las podíamos transmitir virtualmente a través de YouTube. También tuvimos un acompañamiento y un soporte 24-7 prácticamente por parte de Certica, donde en estas sesiones si se presentaba algún problema, enseguida ellos nos asistían muy oportunamente. En cuanto a la adopción de G Suite en la Cámara de Representantes, ahora los funcionarios quieren apropiarse más de la herramienta, también quieren saber más sobre las aplicaciones, cómo se utilizan. Y nosotros como Cámara, a través de los informes del administrador de correo, podemos observar que el uso de estas herramientas se ha disparado y ha sido muy notable. Tenemos que trabajar en hacerle entender a la gente, a los funcionarios, a los ciudadanos, que la tecnología es una herramienta que nos permite mejorar nuestras condiciones, que nos permite hacer nuestro trabajo de manera fácil, de manera eficiente, de manera rápida, de manera segura.